Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Manchester United Comenzamos hoy con un episodio complicado Un episodio complicado porque va a ser seguramente el episodio en el que caigamos en la Champions Y va a ser el episodio en el que tengamos partidos así de Premier Peligrosos, bastante peligrosos, partidos contra un Leicester Del que nos vengamos en la Copa, pero al que hay que volver a enfrentarse a la Liga y cuidado Bueno, lo primero, perdimos 4-1 contra Madrid y queda jugar la vuelta Tuvido mala suerte, tío Es que no puede ser que pasemos primeros de grupo y nos toque el Madrid Es que es mala suerte, tío Es que es mala suerte el Madrid Que nos pasó por encima la segunda parte del partido de ida Y que, pues, nos va a echar Nos va a echar a no ser que hagamos un milagro Y no tiene pinta de que vayamos a hacer ningún milagro Así que, nada, Madrid nos va a dejar muy fuera Y eso va a ser lo primero que veamos hoy Y después, pues en la Premier A intentar ganar los partidos que tengamos para meternos en esa lucha por el título Porque si no ganamos la Champions ¿Qué nos parece? Y encima en la Premier, pues, tampoco conseguimos competirla hasta el final Pues, va a ser un fracaso de temporada Sinceramente Eso sí Es verdad que en la Premier podríamos estar más arriba De haber simulado visualmente todos los partidos Pero Son las condiciones con las que jugamos ¿Y ahora qué? Pues ahora, no sé Había pensado en ver el partido completo Ya que nos van a eliminar Oye, pues vemos el partido completo Y vemos las opciones de remontada A ver, no sé Es que ¿Qué opciones hay? ¿Cambiamos a un esquema de tres centrales o qué? Sería una opción, ¿eh? Sería una opción Ir a la locura, ¿no? ¿Qué os parece esa posibilidad de ir así a A tumba abierta, ¿no? ¿Qué se diría? Pues, pues, podría ser, ¿eh? Plantamos aquí un 3-4-1-2 Y nos quedamos tan anchos, ¿eh? Y nos quedamos Sí, sí, sí Y nos quedamos tan anchos Se va a caer más guay Se va a caer más guay Pero vamos, lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo Vale, Sancho en la banda Cristiano Con Rashford, diría yo, en punta Y... Y aquí metemos en la izquierda Un jugador que tenga velocidad Que defensivamente nos pueda aportar algo Y que... Y que... Creo yo que va a ser Fred Creo yo que va a ser Fred, ¿eh? Podría ser Fred Es que no sé No sé quién meter ahí, la verdad No sé No sé quién podría meter ahí En esa banda izquierda Porque Dalot Bueno, Dalot no es excesivamente rápido Tampoco O quizá podría dejar a Rashford Y meter a Martial en punta Pero creo que es una posición Demasiada atrasada para Rashford No, yo creo que lo mejor va a ser esto Yo creo que lo mejor va a ser Eh... Meter O a Dalot O a Dalot O a Lindelof en el centro del campo Y... Y ponemos a Fred en este lado Vamos a meter a Fred en banda Y voy a meter a Lindelof Sí, yo creo que esto va a ser lo mejor Yo creo que esto va a ser lo mejor Lo más interesante Y ahora el tema de instrucciones Pues a ver, Cristiano que se quede fijo en el centro Ha tirado desde Marquez simplemente Rashford también que se queda arriba Evidentemente Y Rashford que se ha equilibrado Después Fred Eh... Tienen que defender Tienen que defender tanto Fred Como Sancho A Sancho quizá lo dejan equilibrado Y Fred que defienda Y que haga de falso lateral casi Eh... Y Fred vamos a ponerle Libertad de movimientos para los de las bandas Sí, libertad de movimientos en bandas Eh... Y que desmarque Que desmarque Que desmarque Y Fred que no entre a rematar evidentemente Vale, y ahora Sancho lo vamos a poner en básico Eh... Apoyo defensivo básico, sí Libertad de movimientos También que se desmarque Pero Sancho que entre a rematar Eh... Vamos a ponerle Bruno que entre a rematar también Y libertad de movimientos para él Y después Lindelof Eh... Van de Beek Perdón Van de Beek Que entre a rematar Van de Beek también Todos a rematar Fiesta, la fiesta del remate Libertad de movimientos para él Libertad de movimientos para Lindelof Pero Lindelof que se queda atrás al Atacar Y en los centros No, en los centros que entre a rematar tío Todos a rematar Todos a rematar Todos a la aventura Venga, ya está tío Pues... Eh... Mira, me acabo de inventar esto aquí En unos minutitos Y vamos a ver el partido contra el Madrid Jugamos en Old Trafford Y necesitamos un milagro ¿Conseguiremos el milagro? No lo sé En Madrid que sale con Courtois Álava, Hamels, Mundi Casemiro, Modric Valverde, Benzema, Asensio Y Eden, Azar Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Creo que el otro partido jugó Rodrigo No recuerdo si jugó Cross Pero Álava Álava tampoco sé si jugó Hamels Jugó seguro Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal el partido, chicos Estamos aquí experimentando Estamos intentando inventar Intentar ir a por la locura De remontada contra el Madrid Tenemos que marcar cuatro goles Con tres forzamos una prórroga Pero para ganar necesitamos cuatro Esa recuperación de Fred De la buena, eh Pero ha fallado el pase Rashford Bueno A ver A ver sobre todo Cómo defendemos Cómo atacamos Yo creo que vamos a atacar bien Porque al final Son un montón de jugadores de arriba Mira, Fred se coloca casi Fred hace casi de lateral, eh Fred hace casi de lateral Cosa que no me parece mala, eh Ni mucho menos Y el siete es Bruno Bruno se mete Bruno se mete también Ahí a ayudar en banda izquierda Interesante saberlo Llega el pase de Bruno a Fred Pero recuperamos el balón, vale A ver cómo va esto, eh Y ese balón de Bruno Se va a quedar un poquito largo Para Sancho No era malo, eh No era malo No era malo Sancho entrando Por el centro No por la banda Ojo a esta, ojo a esta Uy Lo ha pasado ahí Uuuh Hemos salvado esa situación No sé cómo es Más que hemos salvado Ha fallado el Madrid Va a llegar ahí Va a llegar Fred Pero va a llegar Freddy Se lo ha regalado completamente Estaba Fred solo, tío 25 minutos de ese partido No han llegado los goles Pero creo que Creo que llegamos con peligro, eh Mira, mira, mira Esta es buena Estaba entrando Rashford ¿Qué está haciendo Fred, tío? Esto es lo que pasa Cuando tienes un Jugador que No tiene calidad Para ser titular Y Fred parece que Pues no la tiene Fred no la No la está teniendo para nada Es que no la está teniendo para nada, tío Pues a ver qué ha hecho ahí Ha tenido dos situaciones Una que le ha regalado el balón al Madrid Directamente Y otra que ha sido esa de Que ha buscado el tiro En lugar de De buscar el apoyo de Rashford Que estaba entrando libre Una bajada de Cristiano Bruno que intenta abrir Joder, Bruno ahora también Mira, pues es cierto Bruno, crack Oh, Dios Qué movimiento de Benzema Nada, nada, tío De verdad, no podemos Tío Benzema es imparable ¿Habéis visto lo que ha hecho Karim Benzema ahora mismo? Que ha recibido ese balón Ha hecho un control orientado Y ha dejado al defensa atrás No sé si era Varane ¿Cómo se defiende eso de Benzema, tío? ¿Cómo se defiende eso de Benzema? Si se puede saber, tío Nada, nada, nada Nos hemos acercado Yo creo que no hemos estado mal Yo creo que nos hemos acercado bien Pero es que Benzema ha dicho Venga, hasta luego Creo que ha sido Varane Al que ha dejado retratadísimo Voy a cambiar, voy a cambiar esto, ¿vale? Vamos a cambiar esto Sancho a la izquierda Juan Bisaka a la derecha Y Lindelof a la defensa Lindelof a la defensa Vale, el único problema de esto Las instrucciones individuales Ahora se van a quitar Entonces ahora van a hacer Lo que les dé la ganan Por si acaso no se quitasen Que sí se van a quitar, ¿eh? Pero por si acaso no se quitasen Voy a poner a Sancho a la derecha Y Juan Bisaka a la izquierda Y así, al menos Pues el que baja a defender Es Juan Bisaka Y Sancho se queda más descolgado De todas formas Ya os he avisado Que esto se va a quitar, ¿eh? Esto se va a quitar Y vamos a formar En defensa de cinco ¿No? Prácticamente Viene Bruno Disparo rechazado Ahora es Fred Apertura para Juan Bisaka De nuevo Fred Fred con Van de Beek El disparo lo rechaza Diego Couto No era mala llegada, ¿eh? Quizá el tirón ha sido clarísimo Pero no era mala llegada Lo intentó el Real Madrid Ese balón largo Va a llegar sin problemas Quien es el 8 Van de Beek Ojo se va la mano Para Juan Bisaka Juan Bisaka va a llegar antes Que Grauja El balón para Ralford Disparo rechazado otra vez Por ahora La defensa de Madrid Viene Van de Beek Con Cristiano No sé, Cristiano No sé, Cristiano No sé qué es Se pasa, Cristiano De verdad Nada, será mal tiempo Será mal tiempo Ahora tenemos que hacer cuatro goles, ¿eh? Tenemos que hacer cuatro goles Por ese gol que ha marcado Benzema Y no tiene pinta No tiene pinta Al centro Lo saca bien Vale, más o menos Más o menos Conseguimos salir Más o menos ¿Veis? Estas son las situaciones Cuando yo entro al partido, ¿vale? Cuando el portero supera Así hace ver gilipollas La mayoría de veces acaba Pegando un pelotazo ¿Queréis salir de ahí? Voy a intentar sacar a la yo, ¿vale? Estamos jugando en No sé, en clase mundial O leyenda o lo que sea Pero voy a intentar sacar yo El balón aquí atrás, tío Porque es que Es que es increíble De verdad Que no hay nadie que saque el balón Mira, están todos aquí esperando arriba Por favor Ya estaba Cristiano ahí Tirando el desmarque Van de Beek A ver si estamos listos Y tiramos el balón No exactamente Pero ojo que es buena Mira el Cristiano Balón para Juan Bisaka Dentro de la área Se gira Balón a Bruno Rashford Gol Ya Pero es que Tenemos que marcar tres más Cristiano está muerto Cavani al campo Cavani es bueno rematando Puede que tenga alguna Y después Más cambios Es que Es que no creo que nada De lo que haya en el blanquillo Mejor de lo que tenemos Si no están Muy cansados Cristiano sí Pero los demás no Las instrucciones se han quitado ya Sí Las instrucciones se han quitado ya Así que voy a cambiar a Sánchez A Juan Bisaka de Bandas Creo que va a ser más Interesante Incluso Voy a quitar a Bruno Sí Voy a quitar a Bruno Porque Bruno No está teniendo el día Bruno no está teniendo el día Así que vamos a meter a Sánchez En la media punta Greenwood en la izquierda Y si no me equivoco Me queda otro cambio más Pero creo que no voy a gastarlo Creo que no voy a gastarlo Tres goles en 20 minutos ¿Será posible? No lo creo Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Tío Este equipo Que no se rinda No se rinda Vamos arriba Vamos a intentarlo Cristiano no ha estado acertado Tampoco lo ha estado Bruno Fernández Dos de nuestros mejores jugadores Si no los mejores Y eso tampoco ayuda A que revoltemos el partido Y la eliminatoria Oye pero me gustaría Ya que estamos por lo menos Ganando el partido De este no De local Por lo menos ganando El partido este de local Sería bien ¿No? Para maquillar un poquito Pasa el tiempo Diez minutos quedan Para que acabe El partido Uy ¿Qué le he pasado ahí? Me he interrumpido Seguimos con el partido Que en cinco minutos Le han tirado un balón largo Ahí al Ralfon No va a llegar ni de coña Bueno pues esto tiene Tiene ya Mala pinta No se que cojamos ahora Una contra y de repente Hagamos otro gol Pero es que mira Tampoco el Madrid Tampoco el Madrid Se ha prodigado mucho en ataque Que el Madrid ha estado Continuamente Con los cuatro defensores atrás Madrid no ha dejado espacios Cuando ha atacado Cuidado que viene Casemiro No Si Casemiro ha metido A De Gea para adentro Si ha metido Ha metido Casemiro a De Gea Para adentro tío Si me ha vibrado hasta el mando Ha tocado el palo Yo no se si ha tocado De Gea Y ha tocado el palo Yo no se tío Han metido En la última jugada del partido Esto se ha acabado Perder los contra el Real Madrid Hemos sido mejores que Madrid Hemos sido mejores que Madrid En este partido de vuelta Pero no ha sido suficiente Ni siquiera para Ni siquiera para empatar el partido Es que hemos perdido igualmente Es que hemos sido mejores que Madrid Y hemos perdido el partido Pues estamos fuera de la Champions Hombre Viendo el resultado de la ida Tenía pinta de que esto iba a ocurrir Necesitamos Necesitamos Mejorar la defensa Es que no No puede ser esto El Leicester nos metió 6 El City 4 El Madrid 4 A Maguire le queda en el equipo Más bien poco Más bien poco Harry Maguire está señaladísimo Para Abandonar el equipo En el próximo mercado De verano Está Está Muy señalado Por abandonar el equipo Y aquí que pasa Pues la selección Algo que tocaré la selección No No Estaba lesionado Alexander Arnold en su momento Pero ya no lo estaba Chicos Hay que Hay que Hay que Hay que mejorar esta plantilla En Madrid nos ha metido 6 En Madrid nos ha metido 6 A ver que te paras a pensarlo A ver quiero Quiero mirar En que línea de espacio temporal estoy Vale Estoy en la línea de espacio temporal En la que Ya habéis visto Final de temporada de Madrid Vale con el Madrid hemos hecho Hemos ganado todos los títulos Creo que la plantilla de Madrid Es mejor que esta Básicamente por lo que digo Joder con el Madrid Lo hemos ganado todo Y con el Manchester United Nos está costando Y sobre todo Estamos teniendo algunos partidos Que son fracasos absolutos El de ida contra el Madrid Es un fracaso absoluto Bueno espérate Que es que se están pensando Echarme Que se están pensando Echarme No Pero que me estás contando A ver Entiendo que había Grandes aspiraciones En la Champions Pero hemos pasado Primeros de grupo Nos ha tocado el Madrid Pues caemos en octavos Pero no me jodas Me van a echar Por caer en octavos No me queréis echar Echadme Echadme Aquí voy a estar esperando Aquí voy a estar esperando Y ahora nos enfrentamos Seguidos al Liverpool Y al Leicester Madre mía Como perdamos Algunos de los dos Estoy fuera Han perdido Han perdido la confianza En mis habilidades Bueno Yo he perdido la confianza En mis jugadores Sobre todo En el capitán de este equipo Harry Maguire Que no ha jugado Este partido de vuelta Y que por eso Creo que hemos defendido mejor Pero que en el partido de ida Puf Vaya partido Y ahora contra el Liverpool Ahora contra el Liverpool Por eso Ya no sé Se va a jugar Maguire Tenemos un auténtico duelo de titanes ¿Quién acabará en cabeza? Pues no Ahora mismo el líder es el Liverpool En segunda posición del City Y nosotros terceros Y nos acaban de echar de la Champions Lo que nos permite centrarnos más en la Liga Pero tampoco De ser centrarnos más en la Liga Si no me van a nadar Porque después la simulación rápida Hace lo que le da la gana Entonces Nada sirve tampoco para mucho ¿Ganar al Liverpool otra vez? Es la pregunta No lo sé En la ida No mereció ganar el Liverpool Y nos ganamos En el partido de ahora En Madrid No ha merecido ganar Y ha ganado ¿Ganará el Liverpool? No sé No lo sé No nos dejamos de experimentos De tres centrales Ni nada Porque entiendo que Vamos a no liarla Se pierde el partido Pogba Que sigue lesionado Fred es el que entra en el centro de campo Porque no hay mucha más alternativa Igual si tendría que haber fichado bien Para el centro de campo Igual sí Igual sí Pero es que no me gusta El mercado de invierno Para hacer grandes incorporaciones Ni nada ¿Y va a jugar Maguire? Sí, va a jugar Maguire Porque no es especialmente rápido El señor Roberto Firmino Sí, lo de Salah Pero el duelo de Salah En principio es con Lusso No con Maguire Y tampoco es mucho mejor Lo que tengo en el banquillo Para sustituir a Maguire Nada, vamos con esto Vamos con esto Liverpool-Machester United En Anfield Y en el que puede ser Mi último partido Con el Manchester United No lo sé No lo sé Pero Joder Cuidado Cuidado Ojo ese balón Es bueno para Jadon Sancho Porque Ah, vale Vale, Jadon Sancho Sí, hostias Hostias Os juro que pensaba que éramos nosotros No, no Es Salah el que ha marcado Es Salah el que ha marcado Estoy flipando Estaba pensando que yo le he dado De abajo Estoy Estoy Creo que estoy a punto de ser despedido Sí Buena jugada Que finaliza Cristiano Dos a uno Vale Estoy un poquito menos despedido Por todo porque estamos más cerca de empate A ver Si el primer gol hubiese sido de Sancho Y no de Salah Estaríamos ganando Pero nada Ha sido de Salah El Liverpool está Está generándonos bastante peligro Eh Maguire está completando otro partido Flojo Realmente flojo Y hemos tirado una vez No Nos vamos a engañar Eh Es poco probable Que no perdamos ¡Vamos! ¡Vamos! Esta jugada sí que ha sido buena El centro de Rasora El segundo palo Y Sancho Que logra empatar Ahora sí Sancho Hemos empatado Eh Diría que estoy orgulloso de este equipo Podría haberme hecho La cama perfectamente Y más después de empezar Perdiendo 2 a 0 Pero no Han decidido remontar el partido Lo hemos empatado Incluso No hemos tirado más No hemos tirado más Que los dos goles Pero incluso diría Que hemos merecido ganar Porque hemos hecho una buena segunda parte El Liverpool apenas ha llegado Y hemos rondado el área Nos ha faltado La ocasión El tiro Pero hemos rondado el área Y yo creo que no ha estado nada mal Este empate Un empate que nos deja A ver Estamos fuerísima de la lucha por la liga El Liverpool está a 11 puntos El Liverpool está a 11 puntos Y el Tottenham tiene Tres menos Con un partido menos Y el City está también por encima Y Y hay que ir con cuidado Y hay que ir con bastante cuidado Porque El Chelsea está a 7 Pero 7 con un partido menos Queda 9 partidos todavía Cuidado Mucho cuidado con lo que queda Y mucho cuidado con mi posición Porque no sé si voy a seguir Espero que sí Vamos a ver por qué hay partido ahora No sé contra quién es Mis jugadores van a descansar Por supuesto Eso lo sé yo Me lo sabe todo el mundo ¿Me vas a quitar a Foden de aquí? Esto es una mierda Esto es una mierda Es que Y Sports Yo no sé Y Sports Sois una mierda Tío Sois una mierda Está sancionado Para un partido amistoso Cosa que no tiene ningún sentido Y Pues encima Tenemos el problema este De las sanciones Incompresible Incompresible Que a día de hoy Tengamos estos errores En un juego Que cuesta 70 euros Y que se ha liado hace un mes Y que se ha liado hace un mes En fin Walker a 11 Stones a 11 Y no sé qué estoy haciendo Esto no Esto es solo para quitar A Phil Foden Que está sancionado Ah, que The Clan Race Está lesionado ¿Y cómo me han dejado Convocar a este jugador? Es que se ha lesionado Justo en el partido de liga Se ha lesionado justo En el último partido de liga Para tocarme a mí los huevos Vale, muy bien No pasa nada De jugadores de sobra Creo Y son amistosos De hecho, venga, vamos Un poquito de ritmo Un poquito aquí de ritmo Para los partidos Si es posible Vale La formación de la sanción Sin Foden en el banquillo Gracias ¿Me quitas agua en mi saca? Sí Quítame también a Luxon Que Chilwell esté más cansado Me da igual Quítame a Wain En el centro del campo Pues evidentemente No puede jugar un 30 de la santa Al menos que está medio muerto Voy a dejar a Sancho Ya lo quitaré para la siguiente Y Sterling y Kane También hay que quitarlos ¿Qué es esto, tío? Pues al final Sí que me van a faltar jugadores Pues al final Sí que me van a faltar jugadores Hostias ¿Y a quién pongo delante Los centros, tío? Si miras cómo está esto Hola, buenas tardes Wolker de centro-campista Vamos a poner a Wolker De centro-campista Y de lateral aquí Voy a poner a Wambisaka, tío Voy a poner a Wambisaka Creo que es el que menos cansado está Voy a poner a Mason Mouth Mason Mouth aquí Grealish a la izquierda Sancho a la derecha Y Mason Mouth en la media punta He tenido que hacer aquí un destrozo Para poder hacer un equipo Es que esto de los paréntesis de selecciones Es que no sobran Sobran completamente Mira cómo están los jugadores Que no puedo jugar casi ninguno Empata de uno Bueno, esto no es importante Importante es el mundial Y la fase de grupos que tendremos Cuando lleguemos Y ahora Este segundo partido Yo sí voy a quitar a mis mejores jugadores Claro Fin de la sanción de Foden Que no era Que no sé ni por qué había sanción Ni por qué había nada Oferta por Turner retirada No sé de qué oferta me hablas No quiero ofertas en el mes de marzo, tío No sé qué va a pasar en junio y en julio No lo sé, tío Pero ahora en marzo no quiero ofertas Actualización de los jugadores Vamos a ver qué nos traen ¿Son ingleses? No, son surcoreanos Ya vi... Creo que ya vimos Pues yo por lo menos ya comprobé Que esto no funcionaba Lo de fichar a jugadores Para la cantera No cuenta como fichar a jugadores asiáticos Igual si lo subo al primer equipo Sí Pero claro ¿Quién va a subir al primer equipo? Estos jugadores que son Flojitos Ahora mismo son flojitos Necesitan un tiempo de adaptación En el filial Pero ahora mismo son flojitos Mira, este tiene 60 de media Este portero De potencial todavía no se sabe Este tiene 61 de media El lateral derecho Hay alguno que podría subir Igual subo alguno Igual subo alguno Pero... Es que subirlos antes de que acabe la temporada Es arruinar al jugador Porque pierden potencial Porque ese juego Tiene esas cosas Tiene esas cosas De las pérdidas de potencial Cuando un jugador no juega Aunque sea recién subido desde el filial No sin sentido Muy interesante De hecho, en el modo carrera de Madrid Ya lo veremos en el directo De inicio de la segunda temporada Han perdido potencial Una cantidad de jugadores Increíble Han perdido potencial De jugadores Que no debería haber perdido potencial La verdad Es que... No sé, tío No sé Las cosas del FIFA Las cosas del FIFA Bueno, mis jugadores No va a jugar ninguno Ya aviso No va a jugar Ni uno solo de mis jugadores Pues... Juan Misaka fuera Show fuera Maguay fuera Alexander Arnold Que juegue a Alexander Arnold Sí, que se cansa un poquito Henderson Que juegue también Y ya quitamos a Sancho Que juegue a Phil Foden también Jodemos ahí un poquito A Manchester City Y me llevo a otro portero más Porque mis jugadores no van a estar Ni en la convocatoria A descansar todos Canadá, Inglaterra Simulame rápido Simulame rápido Simulame rápido Y... Y uno, dos Reds for a Phil Foden Pues más bien Pues más bien ¿Qué viene ahora después del parón? Pues no lo sé Yo diría que viene al final del episodio Pero... Vamos a echar un ojo al calendario Van 29 partidos de Premier Bueno, es que el siguiente es el Leicester, eh ¿Se metemos al Leicester o qué? ¿Hacemos el vídeo un poquito más largo? Vamos a hacerlo un poquito más largo Por el hecho de... De haber tenido ese partido contra Madrid Que lo hemos visto completo Y vamos a ver el partido del Leicester Porque igual es el último No lo sé No lo sé Es que aquí pensamos a futuro Pero igual no hay futuro Igual... Igual el futuro no existe No lo sé No lo sé Un cambio de posición Dos cambios de posición Eh... La mayoría de jugadores del filial Son medio puntas, tío La mayoría de jugadores de ataque Son para jugar de medio punta O de extremo Y la cosa es que... Son todos lentísimos, tío Los del filial salen muy lentos todos Tienes que entrenarle la velocidad a tope Para que puedan jugar de extremo Pero si no es que... Para mí no pasarían de ser media puntas Y ahora chicos Manchester United o Leicester A ver qué nos encontramos aquí, ¿no? Pogba sigue fuera Desde que se fue Pogba Todo ha sido un desastre Pero no sé Espero que podamos ganar al Leicester Porque si no ganamos al Leicester Igual... Igual ya no vamos a tener que ganar Ningún partido más Porque no vamos a seguir en el club Eh... Voy a cargarme a Maguire, eh Sí No voy a cargar a Maguire Voy a poner a Eric Bailey Que es peor central Pero que es más rápido Juega a Vargi En el equipo contrario Eso hay que tenerlo en cuenta En otra forma Manchester United-Leicester Por favor, no la liemos Y por favor Yo voy a estar atento A que el que marque es mi equipo Y no es el rival Gol de Madison Muy bien Joder La jugada era buena Y Rashford Que no ha marcado ¿Qué hace Varane? Qué desastre defensivo Rafael Varane Tiene 88 de medio, tío Yo no recuerdo a este Varane El año pasado en Madrid Ni recuerdo ningún defensa Que lo haga tan mal Siendo tan bueno ¡Hala! Deja a Cristiano A Bruno solo Y tira el palo, tío Buena jugada de Cristiano De la nada Ahí en el área Y Van de Beek Que ha entrado Y lo ha reventado Pero somos eso, tío Somos Jugadas aisladas No entiendo Por qué este equipo Juega tan mal Mira, mira, mira Cómo ha desbordado Luxou Sin ningún problema Y me ni que lo ha recuperado No entiendo Cómo este equipo Juega tan mal, tío Es que no lo entiendo ¿Por qué defiende tan mal Rafael Varane? Con los atributos que tiene No lo entiendo No lo entiendo, tío Tengo las mismas tácticas Aquí, que en el Madrid Y que en el Mónaco Pero este equipo Es el que peor defiende De los tres Teniendo en el Mónaco Peor calidad defensiva Mucho peor calidad defensiva Que este equipo Incluso El Madrid Diría que está Ahí, ahí Diría que está ahí, ahí El Madrid Con esta defensa Pero estos Son los que peor defienden De lejos Joder Schmeichel ¿Qué hago con esto? Tira un centro Lo recibe Billy Solo Y se lo ha dado directamente Al delantero del Leicester Se lo ha dado directamente Al Alisson ¿Qué hace? De verdad Yo no puedo con esto, tío Que me echen Que me echen ahora mismo En serio Tío, que me echen ahora mismo, tío Que me echen ahora mismo Que me echen ahora mismo No sé qué hace Billy No sé qué hace Billy Un balón que ha recuperado bien Un centro Que no era bueno Ha recuperado el balón Y se lo ha dado directamente a él Billy, mira Vete del campo, tío Qué desastre Qué desastre Qué desastre Y voy a sacar a Linga No voy a sacar a Linga No voy a sacar a Linga Por lo menos Qué rápido Yo creo que ya Vamos a quedarnos aquí Narrando estos últimos Veinte minutos del partido Estamos perdiendo unos tres Para el Leicester No sé qué pasa con el Leicester No entiendo qué pasa con el Leicester Madison ha hecho un hat-trick Madison ha hecho un hat-trick El segundo gol Lo ha defendido muy mal Vanal En el tercero Bailey Le ha regalado directamente El balón a Madison Para que marque el gol No entiendo nada No entiendo nada Y arriba dependemos De la inspiración De Cristiano De que a Cristiano le dé Bruno Bruno está desaparecido Estos últimos partidos No es capaz De generar ningún base clave Ni nada No, espérate, espérate Que sigue el Leicester Espérate, que sigue el Leicester Espérate, que sigue el Leicester No entiendo nada, tío No entiendo nada Y los cambios que he hecho Bueno, se han salido Greenwood Y Lindelof y Dalot Para que no nos metan más Lindelof y Dalot Salen al campo Para que no nos marquen más Y Greenwood Pues no sé si Greenwood Podrá pegar alguna carrera Si reciben algún balón Si la recuperan en algún momento Porque ahora mismo el Leicester Nos está dominando Espérate, que viene otro Ha salvado el Egea El gol de James Justin Esta es otra Porque el Egea ha salvado esta Pero De cinco salva una ¿Sabes? De cinco salva una Mira el pase ese De Cristiano, tío Nada, nada Espérate Si nos meten otro Si nos meten otro Si nos meten el cuarto Si nos meten el cuarto No han metido el cuarto Han metido el tercero Pero No sé si salirá el menú Es que igual la serie Se ha acabado Ha habido dominio del Leicester Estos últimos 20 minutos A raíz del gol de Madison El partido ha sido igualado El partido ha sido igualado Seis oportunidades en Leicester Cinco nosotros Once tiros a diez El partido ha sido igualado Quitando esos últimos 20 minutos Que Bueno, pues ha sido 20 minutos De dominio del Leicester Pero nosotros hemos tenido Nuestras llegadas Nuestras ocasiones Es Michael ha salvado Me parece injusto Lo 1-3 ¿Sigo? ¿No sigo? Buah, sigo Pero estoy al límite, ¿no? Voy a hacer un guardado Aquí de emergencia Vamos a hacer aquí Backup Backup de Speedo Vamos a llamarlo Backup de Speedo ¿Vale? Por si acaso Por ver un poquito Por ver un poquito Si me echan Poder tener algún punto Al que volver Que si me echan Me echan, ¿eh? Que esto Si me echan Pues se acaba la serie Pero, digo Un punto al que volver Para ver La estadística de los jugadores Y todo eso, ¿no? Y lo que ha sido la serie Uf, me ha mandado Me ha mandado Aquí a la bandeja de entrada Y he dicho Ya, hasta luego Pero no, no Todavía no Todavía Aguantaré Aguantaré un poco más Tú, no me cuentes tu vida Ahora de salario Ni de renovación Ni de nada Uf, pero te quedan dos días Igual no llego Igual no llego Sí, sí llego Yo creo que sí, ¿no? Vale Vamos a llegar al partido Contra Leverton ¿Va a ser mi último partido? Pues igual Si me echan, sí Es que a mí ahora Me surge la duda Sigo grabando Dejo esto Para el siguiente episodio ¿Qué pasa si me echan? ¿Al primer partido Del siguiente episodio? Bueno, no lo sé Mira, yo de momento Voy a dejarla aquí Y ya veremos Lo que pasa Chicos Eh Pues Esto es lo que hay Como diría Koeman Esto es lo que hay Este equipo defiende muy mal No logro Explicar por qué Porque Maguire es lento Vale, Maguire es lento He quitado a Maguire Y Bailey ha decidido Regalarlo Directamente al Leicester Barando es lento Y a Barando Sobrepasan como quieren No llega ninguna Juan Bissaka y Sou Son buenos jugadores Tanto Tanto sé que el equipo Si se va a posguar Es que No lo sé No lo sé Parece que sí Me parece que ha sido La lesión Que me va a llevar Al despido Aguantamos un episodio más No sé si el siguiente Será el último No lo sé Al menos que me dejen Intentar ganar la copa Que estoy en semifinales Digo yo Digo yo Ya que estamos Bueno veremos En el siguiente episodio Que es lo que acaba pasando Chicos Chao Game over 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 ¡Gracias!